Yo creo que los votos que hemos obtenido hacen un cúmulo de todos los sectores de la localidad. No sé si puedo decir, este sector me acompañó más que lo otro. Yo creo que fue toda la gente que creyó en nuestra propuesta y que creyó que el recreo tiene que haber una alternancia política para seguir viviendo en democracia. ¿Puede ser que esos 14 años de gestión de formento hayan influido para que la gente decida cambiar? Yo creo que sí. Las gestiones se desgastan, las formas cambian. Por ahí la gente yo creo que quiere ver otra forma de gobernar, otra forma de hacer las cosas. Yo creo que sí, claro que han influido. ¿Tenía idea cómo se encuentra, con qué municipios se encuentran los votos de la localidad? No, todavía no. Recién esta mañana hablé con el intendente que se puso a disposición para brindarnos los datos que creemos para esta transición, en lo cual podemos tener alguna idea, pero es una idea muy liviana todavía, ¿no? ¿Quién es histórico el triunfo en recreo para ustedes? ¿Qué es lo que ofrecieron diferente al electorado por lo cual creen que los eligió? ¿Qué mensaje le daban? Nosotros lo que hicimos yo creo diferente fue caminar. Recreo de punta a punta. De los 15 kilómetros de recreo de largo que tenemos, los caminamos, los recorrimos y lo que hicimos fue pedirle a la gente que nos diga qué es lo que quería. Yo creo que la gente ve identificada nuestra propuesta, sus propios deseos. Y eso es lo que nos dio el triunfo. En pocos años sumó mucha cantidad de lectores recreo, mucha gente nueva. Y sumó mucha cantidad de lectores nuevos recreo en pocos años. En realidad, sí, sí, también en realidad hay un grupo de gente que se ha venido a vivir a recreo y que incluso la está movilizando a recreo, a quienes le reconozco muchísimo. Hay mucha gente que es nueva en recreo. Recreo está creciendo. Es la tercera ciudad del departamento de la capital por habitantes, ¿no? Pero está creciendo muchísimo. Tenemos una ubicación estratégica al lado de la capital de la provincia. Tenemos vías de comunicación. Tenemos barrios que se han formado últimamente. O sea, esa gente también yo creo que dio nosotros algo nuevo.